Me gusta la noche en Nicaragua Me gusta la marihuana, me gustas tu Me gusta la colombiana, me gustas tu Me gusta la montaña, me gustas tu Me gusta la noche Que voy a hacer, je ne sais pas Que voy a hacer, je ne sais plus Que voy a hacer, je suis perdue Que oración, mi corazón